Sist you, mamma mia Doesn't show again My, my Just how much I missed you It's for two people What do you want to do? I want you to pay the entry, Yeyo The three? Dude, crazy! What's going to tell you? The mia and the Yamila Ah, good! He's crazy! Yeyo, it's really clear! Yeyo, you don't have a bank! He's got a bank! How do you say it? Yeyo, Yamila says You don't have a bank! No, no, no! You don't have a bank! 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 tomate un bondi, cómprate una moto, aquí atrás de la limusina, pero no me desestabilices la moto, ¿entendés? Shh, Caterina, ¿con la moto? ¿Dónde está la moto? ¿Dónde la dejaste? Acá, al cine, o sea, todo bien. ¿Séria, al cine? ¿No está la playa de estacionamiento? Sí, puede ser, no sé, tipo, es la primera vez que vengo acá, ¿ves? No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer lo que dijo, que nadie nos escuche, que quemo, que ahorrar. Es la primera vez que vino al atras de Concheta. Si desean, pueden ingresar y está por comenzar la vista, gracias. Mira, pero está hablando de la moto, está retardado, ¡No, casi nos perdemos el noticiero! ¡Vamos, Tarao! Pará, 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 ¿retardado en qué sentido? ¡Boludo! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué te hace ya? ¿Dónde es que te hace? Acá, 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 acá. ¡Qué bueno! ¡No empezó! ¿Yo qué, qué me has hablado? ¿Che, Jenny? Vamos a ver si le vino a ser tan nerviosa, boluda. ¿No me voy a estar nerviosa, Tarao? No, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Mirá que hizo el programa. ¿Qué hizo? Se le vi, me hacía. ¿Qué? Relata como pocas el despertar sexual de un adolescente al sur de Francia en plena Segunda Guerra Mundial, boluda. ¿Cómo Segunda Guerra Mundial? ¿Quién vale? ¿Qué plomo? ¡No! A mí me dijeron que el protagonista se pone nudo. ¡Obvio! Yo ya la vi cinco veces, es verdad. No, ayer, pará, la viste cinco veces. ¿Vos qué querés que haga? Ayer, ella no me llamó. Ya, yo tampoco. Yo con algo me tenía que entretener. ¿Che, Jenny? ¿Ah? Sorry, ¿no? Pero, o sea, yo pensé que nos íbamos a sentar juntos, ¿entendés? ¿Te das cuenta de la mala onda que tiene este tipo conmigo? Me odian. Me odian. No es por eso, ya a mí. Lo que pasa es que yo le prometí que si él compraba las entradas, íbamos a apretar un poquito. Sorry, no quiero montar. No, ponése afuera. ¿Cuál? Empecé a la butaca, Jenny, ¿eh? Bueno, ahora sí, ¿eh? ¿Ves? Ahora es otra cosa. ¿Entendés? Porque, sencillamente tengo que venir a ver esta película de cuarta, ¿eh? No podemos empezar un poquito. ¿Entendés? Sorry, ¿no? Sorry, sorry. Pero yo con quién voy a hablar. No tenés que hablar, nega. Tenés que mirar para adelante, ¿entendés? Nada que ver, nene. Cuando aparezca el actor desnudo, yo quiero comentar los detalles. Jenny Plin, cambia de tu voz. Escuchame todo bien. Conmigo no comentás nada. Y más bien que con vos no, taradas con Jenny. Cambiaste, dale. Cambiaste, ¿qué te cuesta? Cambiaste. ¡Claro! 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 Che, pará, pará, pará. Jenny, escúchame. O sea que cuando el tipo aparece desnudo, ahí nosotros los dejamos de apretar. Totalmente. Ah. Pará, Arra, ¿vos vas a dejar de apretar conmigo para ponerte a boludear con el pájaro tropical ese? No, querida, no. Lo que pasa es que yo también quiero ver al tipo cuando se ponen bolas trinquitas. Quiero ver, ¿y yo qué te importa? ¡Ah, bueno! ¡Ajarte, Shisho! ¡Claro! ¡Claro, pícate! ¡Claro, pícate! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, pícate! ¡Claro! ¡Claro, pícate! ¡Claro, pícate! ¡Claro! ¡Pero no podíamos estacionar! Perdón, pero hay un idiota que dejó la moto estacionada en la puerta del estacionamiento. ¡No! ¡No! ¡Ese es el actor que aparece en el nudo! ¡Yan Paul Bultó! ¡Bultó! Espero que haga un nudo. ¡Qué bueno! Shisho, Shisho, aprovechemos a apretar un poquito ahora que Bultó está vestido. No, no, no. Bueno, te doy cola. ¿Para un poquito? ¿Para un poquito porque me quedé pensando una cosita que no me cierra? ¿Qué? Flaco, flaco, flaco. Che. ¿A mí? Sí, a vos. ¿Qué pasó con la moto que está en la puerta del estacionamiento? ¿Ah, con la moto? Y yo toqué bocina un par de veces a ver si la corrían, pero como no la corrieron, me la llevé repuesta con la 4x4. ¡Ya! 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 Ay, Jenny, no sabes cómo me hace llorar esta parte. Me parte. ¿Por qué te hace llorar, boludo? No pasa. Ella muere. ¡No! Así de piso ya se mueve. Ya me voy. ¡Qué mal, qué mal! ¡Ah, boluda! Lo que pasa es que Cato viene antes de morirse. Cuenta toda su vida, ¿entendés? No. ¿Es que es una retrospectiva? No, es una francesita re trola, naja. ¡Ay! ¿Estás sensible? Me haces correr tanto a mí. ¡Es idéntica a mí! ¡Estás loca! ¡Llame! Ella es real linda, vos sos un bagallo. ¿Qué decís? ¡Sí! ¡Llame! 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 No, no, no juena. ¡No juegas, te juro! No puedo creer. ¡Ll! ¿Ll! ¿Lll, tenes encendedor? ¿Qué la moto? No. ¿Ll, bu Gospel? ¡Sí! No. No, en el bolsillo tipo tengo�fóforos. ¡Dame! Bueno... Ah... ¡No bien! No vengan nada. ¡Siii! ¡Anonle, encendelo! Sss. Un 손 de madonna. ¡Siii! Documento. ¿Dónde está? Alcá de laẹpiche. ¡Sí! ¡Donde venezate! ¡Sí! Che, Jenny, Jenny. Después apretá. No, 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 ¿sabés qué? ¿El tipo qué? Me parece que a la señora se le está poniendo fuego a la cabeza. ¡Vuelve, en serio! ¡Estás idiota vos! ¡Soy idiota! ¿Y sabés qué? También soy el idiota que dejó la moto en el tren de estacionamiento. ¿Sabés qué? ¿Haces lleno? ¡Haces! ¡Pero, ¿eh? ¡Pero, ¿eh? ¿Puedes saber qué pasa acá? Nada, nada. Yo mejor no conocía qué es eso. ¡Ay, mira, Bultú! ¡Mira Bultú lo que tenía escondido! ¡Bultú! ¡Seguridad! ¡Seguridad! No lo hicieron de malos. Son adolescentes, ¿entendés? Sí. ¡Llamame! Te llamo, ¿me llamás? ¡Sí! ¡Seguridad! 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 ¡Seguridad!